¡Dale, patrón, Mayú! ¡Dale! Los clientes de Guille siguen creciendo al ritmo de sus hortalizas. ¡Vale por ahí! ¡Mayú, vale! ¡Listo! ¡Puedes parar! Hoy toca hacer reparto por la zona, así que lo primero de todo, a cargar la furgoneta. Y rapidito que nos esperan. Vale, ya está. Vamos a echarlo que llego tarde y me están esperando ya. ¡Vamos a llevarlo! Acabamos de cargar los productos que nos han encargado Paloma. Los productos, bueno, hemos metido cebolleta, cebolla, hemos metido también borraja y col china. Estos productos los vamos a llevar a Paloma, que es una chica que conocí hace ya un par de años. Vino desde ella, estuvo en Canarias, también haciendo huertas ecológicas y se vino a la zona de La Vera. Me encantó. Y bueno, paró en mi finca sin conocernos de nada. Y bueno, como yo digo, si a mí me han ayudado mucho, pues yo toda la gente que viene así con ganas y con fuerza para empezar en el tema de la agricultura ecológica, la empecé a presentar mis contactos, gente de La Vera y a echarle una mano. Ahora estamos pasando por el pueblo, por mi pueblo, el pueblo de Tieta. Tendremos que ir dirección Losar de La Vera, que bueno, antes de llegar está la zona del Robleo, que es una zona de tierras de cultivo, que es donde se encuentra el vivero al que vamos. Bueno, ahora me llamo. Yo tengo una llamada. ¿Diga a aceptarte o rechazar? ¿Diga? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Guillermo? Sí, soy yo. Dígame. Hola, Guillermo. Buenos días. Soy Daniel. Bueno, te he visto así en varios vídeos. Sí. El tomate, nada, muy bien. Hola, abuela. Buenos días. Está muy bien. Muchas gracias, Daniel. Si se trabaja con gente famosa, se corre el riesgo de que nos interrumpan en cualquier momento. La verdad es que tampoco nos importa mucho, porque mientras Guille atienda sus cosas, nosotros podemos disfrutar de los paisajes de La Vera. Pero volvamos a lo nuestro, que perdemos el hilo. De acuerdo, Daniel, mire, estoy trabajando y voy conduciendo. Le digo, si quiere, se acerca un día a mi huerta y lo hablamos mejor personalmente, porque prefiero estas cosas a hablarla personalmente. Yo si le puedo ayudar, le voy a ayudar. Venga, venga. Guillermo, hablamos la semana que viene, ¿te va bien? Sí, de acuerdo, venga, me llame y hablamos. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo. Adiós, adiós. Ahora ya estamos llegando a la parte que se ve, de la comarca de La Vera, como podéis ver, la sierra de Gredo. Que se ven todos los pueblos, todos los pueblos de La Vera. Y ya se ven las primeras nevadas. Como estáis viendo todas estas tierras, pues son tierras de regadío, son tierras que se dedican al cultivo del tabaco y el pimiento. Tiene una red de canales desde el pantano rosadito, margen izquierdo, con lo que rigan todas las fincas que podéis ver por aquí. Todas las que están de regadío llevan acequias pequeñas como esas, donde tienen sus charcas, como veis esas, donde acumulan agua para poder regar. Pues la zona esta, donde veis las casas que la gente se viene de los pueblos de La Vera en campaña, la campaña del tabaco y el pimiento se baja aquí. Y aquí la zona esta la llaman el robleo, que bueno, es una zona donde está la cooperativa Colosal, los viveros de Garzón y Valor. Y es donde vamos a llegar en el punto de encuentro con Paloma. Aquí tenemos a Paloma que me está esperando la pobre, que habíamos quedado a las once y ya son casi veinte. Pero bueno, ella me entiende como es agricultora, también sabe lo que es. Vamos a saludarla y a darle al pedido. Vale, Guille, ve por delante que nosotros tenemos que continuar el programa. ¡Gracias!